Derrota bastante dolorosa, humillante, por cómo se producen sobre todo las dos primeras mangas, luego se maquilla un poco, es cierto, pero derrota sorprendente la de Carlos Alcaraz, porque esperábamos un partido de otro calibre, esperábamos otro tipo de encuentro con el que nos hemos encontrado. En un abrir y cerrar de ojos en solo 71 minutos, Carlos se encontró con un 6-1-6-3 en contra, un esberef que quizás un poquito mejor de lo que nos esperábamos, pero no lejos de un esberef sobresaliente y lo que se esperaba para una ronda como este, para un encuentro como el que hemos tenido ahí en este caso. Pero Alcaraz en las dos primeras mangas pues no apareció, no apareció, el nivel de saque fue absolutamente pobre, fue muy malo, apenas se llevó un 11 y un 18% de puntos al resto en esos dos primeros sets, con un nivel de servicio de 50% en el primero y 65% en el segundo, números impropios para un Alcaraz y una ronda como los cuartos de final de un Gran Slam. Y aunque luego le dio la vuelta, llegó a estar incluso 2-5 abajo en el tercero, todo parecía ya perdido, le intentó dar la vuelta, pero Magic cuando tú te pegas prácticamente dos horas fuera en un partido de Gran Slam, pues pasa lo que pasa, que la derrota pues te termina llegando. Demasiado tarde, ¿no? Llegó la reacción de Carlitos, del tiburón, y un guión de partido que la verdad no nos esperamos ninguno, tanto por la bajada de nivel de Alcaraz con respecto a su último partido contra Ketsmanovic, como por el hecho de que Sverev, sí que es verdad que sabemos que se crece, que le gusta jugar contra Carlitos y que estos grandes escenarios le motivan, pero ha jugado el que para mí es su mejor partido desde que llegó aquella lesión en Roland Garros. Creo que hay que separar dos cosas, por un lado hay que separar el excelso nivel de Alexander Sverev, que se ha merecido ganar el partido y que seguramente se había merecido ganarlo en tres mangas, lo que pasa que ya sabemos que cerrar un duelo contra alguien como Alcaraz cuesta mucho, piensa hace más, y él lo ha reconocido luego en la entrevista pospartido, y luego hay que separarlo de lo que ha hecho Carlitos y de lo que creemos que puede mejorar, que tiene margen de progresión y que no nos ha gustado hoy tanto, que no deja de ser otra cosa, sobre todo que su actitud, porque la actitud de Carlitos ha dejado mucho que desear en un partido en el que no hay tiempo para quitar el pie del acelerador. No es quizás la primera vez que le pasa, pero sí es la vez que más nos puede sorprender o que más preocupado nos deja, porque se une a un final de 2022, 2023, perdón, que no era del todo bueno, pero decíamos, bueno, en los Grand Slam, Carlitos siempre responde, Carlitos se viene arriba, y lo estaba haciendo, hasta que ha llegado una derrota que nos recuerda más al 2022 que la progresión que ha tenido Carlos en los últimos meses. Entonces, yo sigo pensando que no hay que, ni mucho menos, lanzar las campanas al vuelo, pero también pienso que Carlos tiene que mirar ciertas cosas, tiene que hacer una introspección importante en cómo afrontar momentos complicados y cómo encontrar un cierto equilibrio en su juego para sacar partidos adelante con oficio y no con brillantez. Su tenis tiende a la brillantez, el oficio es más difícil de encontrar. Quizás Carlitos todavía tenga que seguir aprendiendo a ganar partidos jugando mal, porque cuando juega mal, juega muy mal, y eso contra Esverev. Rivales de su calibre te penalizan. A mí me sorprende que Carlos Alcaraz llegaba a este partido de menos a más claramente en el torneo, dejando atrás la mala imagen de los tres últimos meses de 2023, de competición me refiero, desde septiembre a prácticamente mediados finales de noviembre, lo viene dejando atrás, y se te planta en el partido más importante de lo que llevamos de torneo y sale desconectado, sale apagado, porque tú dices, bueno, no tengo el día, ok, vale, pero la actitud es algo que no se puede, no se puede negociar, exactamente, no se negocia. Es algo que no te lo puedes dejar en el vestuario. En el vestuario tú te puedes dejar un poco, mira, pues se sale un poco más apagado, porque hoy me he levantado torcido y estoy un poco más par de piernas, pero bueno, me activo y tal, pero la actitud es algo que no se puede perder, y es algo que en las primeras mangas, incluso hasta el 5-2, nos cuesta de aceptar, o sea, nos cuesta realmente analizar y entender qué es lo que le ha pasado a Carlos Alcaraz para salir y plantarse con un 1-6, 3-6, 2-5. Sinceramente, me recuerda un poco a la Alcaraz de los tres primeros grandes de 2022, ese Carlos Alcaraz donde sale, siempre lo reconoció, pero yo perdí contra Berrettini, opinando esta ley de 2022, puede ir 0-2, y dijo, salió con la tática equivocada, me he equivocado, la próxima vez lo aprenderé. Llega Roland Garros, le pasa lo mismo contra Sasha Sverev, por cierto, 2022, lo intenta reconducir, pero ya es demasiado tarde, dice, no puedo salir con esta falta de intensidad. Luego llega contra Siner en Wimbledon 2022, le vuelve a pasar lo mismo. Eso parecía ya que ha quedado atrás, no le ha vuelto a pasar lo mismo desde entonces, y hoy le ha vuelto a ocurrir algo que hace ya dos años que debería haber estado atrás. A mí, como digo, se me hace difícil entender qué ha pasado aquí, o sea, qué lectura puedes hacer tú para que Carlos Alcaraz muestre el nivel que ha mostrado en las dos primeras horas de juego hasta que ha aparecido. Entonces sí hemos tenido partido, pero claro, iba ya sin red. ¿Qué lectura haces tú de por qué Carlitos crees tú que le ha podido haber pasado eso? Hay muchos condicionantes y hay muchas aristas de un partido así que Carlos todavía no es un gigante mental a la hora de darle la vuelta a situaciones ultra complicadas, aunque tiene mucha grandeza y por eso le recuerdo un partido que debería haber final quitado en tres mangas y esa grandeza siempre va a estar ahí, o sea, ya con lo que ha conseguido Alcaraz, que repito, estas derrotas, en el momento más duro, en el momento en el que más palos se puedan pegar, no dejan de quitarnos ese contexto de que Alcaraz con 20 años ha hecho cosas que nadie ha hecho con 20 años en las últimas temporadas y eso va a seguir estando ahí, pero como tal, también evidentemente hay que exigirle algo acorde a lo que el calibre de jugador que es ahora mismo y a lo que él mismo se autoexige, porque si él apunta a los récords de Djokovic, si tiene partidos así a lo largo del curso de toda su carrera, será un jugador histórico, pero no llegará a esos récords a los que él mismo se exige llegar, que quizás es una exigencia un tanto malsana, pero bueno, eso da para otro debate. Dicho esto, es un partido en el que Alcaraz quizás demuestra que, eso que a veces hablamos de él, esa existencia de un plan B o inexistencia de un plan B, de ponerse duro, de ponerse rocoso, de ganar cuando no está jugando del todo bien, quizás no está todavía del todo ahí, tiene todo el tiempo del mundo para conseguirlo, tiene todo el tiempo del mundo para conseguirlo, mira a Rafa, a Rafa le costó mucho ganar su primer Open de Australia y Alcaraz igual, parece que este Open de Australia es el Grand Slam que más se le resiste a la hora de llegar lejos, pero sí que es verdad que no ha ganado un título desde Wimbledon, no ha llegado a una final desde Cincinnati y es verdad que no nos esperamos, o yo por lo menos no me esperaba, una versión tan apática durante dos sets en un cuarto de final de Grand Slam, que era donde tenía que volver a dar el do de pecho. ¿Será una tendencia para lo que queda temporada? No lo sé, pero que tiene que haber una introspección y una reflexión en Alcaraz, a pesar de todo lo grande que ella es, yo creo que sí, y yo creo que él lo sabe también, y ya está, y tiene que llegar, tiene que llegar pronto porque ahora defiende muchos puntos en los próximos meses. Una cosa, un inciso, mérito al alemán, no queremos que la gente nos diga en comentarios, es que no le dais méritos, el partido de Sverev es de campeón de Grand Slam, eso por delante, lo que pasa es que Alcaraz no se presenta. Un buen Alcaraz, a lo mejor, lo hubiera peleado y lo hubiera perdido, si es que lo podría haber perdido, porque Sverev ha jugado para ganar a cualquiera, lo que molesta, no molesta, sino lo que nos preocupa o lo que nos tiene ahí un poquito tal, es la actitud de Alcaraz para hacer frente al juego de Sverev de campeón de Grand Slam, que Sverev a nivel de tenis ha pasado por encima de Carlitos, eso evidentemente es así, es una gran verdad. Eso por delante, como digo, Sasha, brutal, lo que pasa es que, lo que tú dices, si hubiera jugado Alcaraz como desde el 2-5 en adelante, el partido pues hubiera estado pues eso, un 7-6, 6-4, 7-5, 3-6, algo así, algo competido, algo, pero aquí ya muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas, ¿por qué le ha podido haber pasado esto a Carlos? ¿Qué necesita? ¿Qué le sucede? Lo que tú comentas, no fue una final desde Cincinnati impropio para Carlos Alcaraz, mostrando además un nivel en torneos, que yo ahora te lanzo la pregunta a ti, a mí me llega a preocupar un poco, ¿a ti te preocupa la situación en la que está viviendo Carlos Alcaraz? ¿Por dónde se está moviendo Carlos en los últimos tres meses? Me preocupa un poco más que a finales del año pasado cuando me hiciste esta pregunta, no me termina de preocupar a nivel largo plazo, creo que Alcaraz nos va a seguir dando muchas alegrías a largo plazo, pero, mira, todavía no te voy a responder, te diré si me preocupa, ¿no? Cuando vea la reacción a esto de Alcaraz, cuando vea si verdaderamente ha llegado esa introspección y ha llegado esa reflexión y esos cambios que yo creo que todavía, oye, tiene cierto margen pero cada vez menos margen, ¿de cómo reacciona Alcaraz? ¿a este batacazo? Porque de cierto modo es un pequeño batacazo, te diré si me preocupa o no, ahora mismo le voy a dar ese pequeño margen de reacción a esto, a encauzar la nave, pero, sí que es verdad que, bueno, que son partidos que te tienen que hacer pensar y te tienen que hacer tocar diferentes teclas en su juego y a lo mejor no solo en su juego, José. Toca madurar, toca aprender, toca sentarse de una vez y antes, esto lo comentábamos antes en el directo, antes, porque le queremos, porque le queremos mucho y le apreciamos, antes de que la cosa se vaya de madre, porque se está peligrosamente yendo. Un rumbo, ¿no?, que no gusta. Exactamente. Todo el camino parecía plácido, parecía suave, todo caminaba de manera perfecta, pero ha habido un momento donde de repente ha empezado a nublarse, está lloviendo, el coche empieza a deslizarse y hay riesgo de que la cosa se salga de la carretera y se pegue un castañazo y antes de que eso llegue yo creo que hay que poner pues ciertos... Pies en polvorosa. Ciertas señales para que la cosa cambie un poco de rumbo y antes de que eso ocurra pues como digo hay que sentarse y ya de una santa vez decir ¿qué está pasando? Porque para mí la pregunta que yo saco de este vídeo, o sea de este vídeo, de esta derrota es ¿qué está pasando? Porque esto no es propio de lo que hemos visto de Carlos Alcaraz. Y yo espero y deseo que de verdad que ahora que cuando le viene todo el tourmalé otra vez, ya en 2022 lo hizo muy bien en estos torneos para llegar a 2023 y defenderlo todo y hacerlo todavía mucho mejor, ahora le llega el mega ultra mega tourmalé porque tiene muchos torneos por delante y es necesario que se siente, se calme y vuelva a recuperar la sonrisa de que todos esperamos porque si no... Creo que es el momento perfecto para que pase esto. O sea, creo que es un timing muy bueno porque ahora es cuando tiene que reaccionar Alcaraz. Tiene margen, tiene tiempo, pero algo tiene que hacer, evidentemente. Los mejores lo han hecho, o sea, los mejores cuando han tenido momentos en los que las cosas no parecían funcionar, la reacción ha sido inmediata y a mejor. Y Carlos tiene todo el tiempo del mundo, pero si él quiere apuntar los objetivos tan ambiciosos a los que apunta, sabe que tiene que hacerlo lo antes posible. Así que nada, a extraer esas lecturas, a continuar con la curva de aprendizaje, sabiendo todo lo que ha ganado Alcaraz, pero también sabiendo que la exigencia, la barra de medir está alta. Se la pone él, así que nosotros también se la tenemos que poner y este partido pues no nos lleva a pensar en una evolución, sino nos lleva a pensar que hay cosas que hay que retocar y ya está. Pero bueno, siempre sabiendo que además es BF, podría haberle ganado a cualquiera hoy y eso que vaya por delante. Pero la sensación es que hay tenistas, rivales, que están dando pasos hacia adelante y él está dando pasos hacia atrás. Esa es la sensación. O no está mejorando tanto como cuando podíamos pensar, acuérdate que el Miami Open en el que Ferreros decía todavía está un, era 60-70 de su potencial, un 50. El US Open, el US Open lo dijo un 40% de su potencial. Pues, sí, sí. Claro. Pero esta es la pregunta que se hizo en su día hace dos años, Yannick Sinner, que dijo, oye, mientras los demás están avanzando a 150, yo estoy avanzando a 30, ¿qué me está pasando? Tengo que tomar decisiones. Pues esa es la cosa que tiene que hacer Carlos Alcara, decir, oye, ¿qué me está pasando? Y hacer algo. Porque, como digo, en los últimos torneos esa actitud cuesta entender y hay que, como digo, reconducirlo lo antes posible antes de que se pegue un castañazo que pueda doler un poco más. Esa es la sensación, como digo. Así que, bueno, que la gente nos diga en comentarios pues qué le parece esta derrota, qué cree que les puede estar pasando y cuál puede ser la solución. Al fin y al cabo, bueno, todavía queda mucho por delante en esta temporada para reconducir un poco esto, pero es una derrota que puede doler, puede doler un poquito. Luego estaremos también muy atentos a ver lo que dice Carlos en rueda de prensa y cómo ha analizado él lo que le ha ocurrido y cómo ha salido a pista. Magic, muchas gracias. A ti, José, gracias y esperemos que la gente oye. Sabemos que la crítica siempre está bien pero yo creo que intentamos siempre que sea constructiva e intentamos analizar e intentamos buscar, ¿no? Lo mejor para Carlitos y la gente, hombre, si hoy es un día siempre en el que se hace mucha sangre pero si es de forma constructiva mejor que mejor que ya sabéis que al final todos los jugadores son humanos y las críticas si llegan que sean siempre con las formas por delante y sin perder el respeto.